¡Hola bebés hermosos! Que tengan un feliz 14 de febrero este día Este día como es 14 de febrero Les he decidido grabar un video especial Que no se va a volver a repetir nunca, jamás en la vida Porque como ustedes saben yo soy una persona bastante cotizada En el mundo de internet, soy una persona muy amada Muy perseguida por mi belleza Así que el día de hoy les voy a traer un video super especial Que como les dije no se va a volver a repetir Y antes que nada quiero decirles que se suscriban Que me sigan en mi Instagram Y que me comenten cosas lindas por ser 14 de febrero Día del amor y la amistad, ¿ok bebés? Lo primero que tengo aquí es que les voy a enseñar una cosita super bella y hermosa Que me llegó pues esta mañana Que les voy a hacer un prólogo A mí me llegan muchos regalos Me llegan muchos regalos todo el tiempo porque Verga güey, o sea La gente queda impactada con mi belleza Y siempre me mandan regalos Y yo decido que se queden perdidos ahí en correos de México Pero como iba a ser 14 de febrero dije Voy a ser una excepción El día de hoy voy a decidir ir a recoger un regalo a mi nombre Afortunadamente nada más había uno Agarré el más pesado, obviamente, porque pesado es caro Y dije, verga güey, o sea, yo me lo tengo que llevar Ay, se me ven mucho las luces, perdónenme Es para festejar Y bueno, a diferencia de otras viejas feas, tiesas y torcidas Que les mandan regalos en Engrapados Este admirador O admiradora secreta Penso en mí Para no lastimarme las manos Así que vean Ay Ay, perdónenme No puedo controlar todo esto Bueno Con un brochecito Entra y sale Cosita Ay Ay, una carta de El admirador O admiradora secreta No lo sé Wow Cosita A ver, voy a leerla Vean Vean esto Wow Y con sus corazoncitos y todo Dice Para Yari De admiradores Secreta O sea que esa persona es No binaria Pero bueno Vamos a leer la cartita Porque obviamente yo les quiero compartir Pues esta experiencia Dice Lo bueno que hay en mi vida Eres tú Tus ojos que me invitan a perderme en ellos Tus manos que muero por tomarlas Y llevarte a visitar planetas, mundos y universos Contigo Contigo Yari Solo contigo Cosita A ver Eres mi elemento favorito Si tú y yo hacemos contacto Y nos mezclamos Haríamos explosiones Incendios de caricias De amor De amor Y de besos Ay cosita A ver Vamos a seguir leyendo la carta Niño de mis ojos Desde el primer instante que te vi Caí en las garras del amor Eres hermoso por dentro y por fuera Me tienes en las nubes corazón Eres un papacito bien exquisito Ay Me encanta ver esas manitas Y esas curvas voluptuosas Todas las noches te dedico tres Ay no No lo puedo decir por respeto a mi audiencia Pero verga güey O sea No lo tengo que decir Todas las noches te dedico tres Eres fogoso Eres todo una mierda Me fascina disfrutar del movimiento De tus caderas y glúteos Cosito Y verte hablar así de sucio de la gorilona Ay Eres mi placer culposo Mi fantasía Te amo papi rico Atentamente admirador Secrete Cosito Vean La cartita está bien mona Y linda Y hermosa Pero bueno Y bueno Vamos a ver Que hay en la caja Ay Ya lo sabía Ustedes saben que Me encantan los chocolates Y no puedo dejar de comerlos No Hay otro regalo aquí No puedo crearlo ¿Qué es? No sé qué es ¿Qué es esto? Cositas A ver Puede ser una joya ¿O qué es? No me lo imagino ¿Ustedes qué creen que es cositas? No puedo por abrirlo ¿Qué es lo que creo que es? ¿Qué es lo que creo que es? Cositas Porque aquí ya tengo un iPhone Ok Pero cositas Vean Es el iPhone ¿Qué iPhone es? A ver Ahí no dice cosita Ay punto extra Pero se ve que no tiene notch Así No es del iPhone 10 para arriba Así que Tal vez no me logres comprar Ok Cosita Oh wow Cosita De la hiper mamaste La verdad es que me encantó Vamos a guardar las cosas Sé que ustedes me aman mucho Yo no voy a estar leyendo sus mensajes de amor que me han dejado en los DMs Porque obviamente soy una persona bastante ocupada Y en ese tiempo voy a estar pues aprovechando el 14 de febrero Si ustedes están solos no se les preocupen vean este video Ya los hice felices Entonces pues yo les mando un beso Recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram Para no perderse ningún video Que tengan un hermoso 14 de febrero Yo los amo mucho Con amor Yari Amar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!